¿Quién es la Viuda Negra? La Viuda Negra es el alma en pena de una bruja que busca asesinar a cada hombre solitario que encuentre. Se dice que cuando estaba viva, ella había enloquecido tras la muerte de su amado, por lo que empezó a odiar a los hombres. Al poco tiempo hizo un pacto con el diablo para que le permita aniquilar a los hombres por él. Cuando ella murió, el diablo la convirtió en un espectro demoníaco gigante con vestido negro. Se cuenta que aparece siempre a altas horas de la noche. En el pasado se decía que desorientaba a los caballos, dirigiéndolos a un barranco hacia su muerte junto con su jinete. En la actualidad existen rumores de que aparece en los lugares vacíos llorando por la muerte de su amado. Se dice que en el instante que alguien se le acerca, ella se quita su velo y muestra su verdadero rostro para asesinar a quien la miró. Además de esto, se dice que a veces trata de seducir a sus víctimas, para luego dejarlos inconscientes y con arañazos en sus cuerpos. La viuda negra es una entidad aterradora y si la llegas a ver, su presencia hará que lo pienses dos veces antes de seguir tu camino.